El derecho a una alimentación saludable para los niños, niñas y adolescentes se regula en la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se establece que los niños y niñas y adolescentes deben tener garantizada una alimentación suficiente, accesible, duradera y en condiciones saludables. Es importante enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes que deben tener hábitos saludables y entre ellos una alimentación saludable que consiste en que se incorporen a la dieta de los niños y niñas y jóvenes todos los nutrientes necesarios para su desarrollo como las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales. La comida chatarra es muy deseada por los niños, pero el consumo excesivo de estos alimentos poco nutritivos tiene un efecto nocivo para la salud. Existen enfermedades que se producen como consecuencia de la ingesta descontrolada de esta comida rápida, como enfermedades crónicas, tales como diabetes, cardiopatía, hipertensión arterial y alteraciones en el colesterol, estreñimientos provocando irritaciones en el estómago e intestino, las bebidas gaseosas disminuyen el calcio que es importante para el desarrollo de huesos fuertes. La obesidad es otra de las consecuencias de la comida chatarra, el aumento de peso en el niño, además influye en su autoestima, provoca daños en el cerebro, afectando su intelecto y haciendo a los niños menos inteligentes. Lamentablemente, en nuestro estado existe una mala alimentación para nuestras niñas, niños y jóvenes, puesto que tenemos una tasa del 28% de los niños en primaria que sufren obesidad y el 5% de nutrición. Los niños deben disponer de una dieta equilibrada para poder desarrollarse física e intelectualmente de manera adecuada, es por esto que el alimento debe ser primordial, suficiente y nutritivo. Cuando las personas y en particular los niños relacionan la comida con el placer, a menudo olvidan la importancia nutritiva del alimento. Esto ocurre porque se encuentran dificultades en cuanto a la cantidad o a la accesibilidad de estos alimentos. Los restaurantes de comida rápida, las sodas azucaradas, los alimentos ríquidos en lípidos y glúcidos, resultan entonces ser los platos favoritos de los adolescentes y los niños. Cada día son más los problemas de sobrepeso y son cada vez más frecuentes y constituyen una amenaza para la salud de los niños y de los adolescentes. Aún más, el sobrepeso aumenta de manera notable el riesgo de infarto y enfermedades cardiovasculares, así como de desarrollar enfermedades como la hipertensión y alta tasa de colesterol y tener problemas de crecimiento. El sobrepeso también genera problemas de malnutrición, la absorción en cantidad excesiva de glúcidos y lípidos y la falta de productos frescos y naturales engendran carencias nutritivas. Compañeras y compañeros, esto lo hacemos por el bien y por el bienestar de todos nuestros niños y niñas y adolescentes para prevenir y no llegar a los casos lamentables de enfermedades crónicas o incluso la muerte, como el video que yo les quería ahorita mostrar. Por su atención, muchas gracias.